A cinco días de que la presidenta Michelle Bachelet recibió la contramemoria con la que Chile responderá a la demanda marítima de Bolivia ante la Haya, el presidente boliviano Evo Morales arremetió contra el país en su cuenta de Twitter. Sobre las diversas declaraciones de las autoridades chilenas respecto al carácter pacifista de la política exterior chilena, Morales dijo que un país que pretende tener vocación pacifista es gobernado con la constitución del dictador Pinochet. Gracias por ver el video.